Las instituciones educativas del municipio celebraron el Día del Niño con Juegos y Diversión. Sonson TV Noticias estuvo en la Normal Superior conociendo los pormenores de la celebración a la niñez sonsoneña. Con disfraces multicolor asistieron los niños y niñas de la Normal Superior a un día cargado de juegos, diversión y eventos culturales en honor a ellos. Hicimos un acto de apertura donde hicimos varios puntos culturales. Los puntos culturales giraron alrededor de los derechos de los niños y las niñas. Hicimos dramatizados, hicimos trobas, hicimos fonomímicas y la idea es que en este día los adultos divirtamos mucho a los niños. Ese es como el lema. Luego de esa apertura pues nosotros teníamos planeado y de hecho en este momento lo están ejecutando un carrusel. De los carruseles pues están los maestros en formación, ellos son los que los acompañan, los divierten, los cuidan, los acompañan. Y también posteriormente vamos a tener un compartir en las aulas de clase con los directores de grupos. Que la escuela es un entorno protector, que la protección no solamente es poner atención, poner cuidado, estar acompañando y estar evocando, sino que también es hacerlos felices, brindarles espacios para que ellos compartan con sus compañeros, para que ellos aprendan a convivir, para que ellos sepan que son muy valiosos, que son muy importantes para la sociedad y sobre todo para que entiendan que son niños que debemos de ser felices, que cada momento hay que disfrutarlo. La Asociación de Ganaderos del Oriente Antioqueño y la Asociación de Padres de Familia de la institución se vincularon dando dulces y refrigerios para el día. Lo que hemos hecho es bailar, jugar, divertirnos y cantar. Desde chiquita mi mamá me ponía música y comencé a bailar desde los tres años. Me metieron en baile y desde ahí comencé a bailar. Feliz Día del Niño a todos los niños de Colombia y de todo el mundo. Jugar, compartir, las actividades de bailar y esas cosas. Le deseo un buen día al niño a todos mis compañeros y a todos los niños. Jugar, bailar, más que todo bailar, pasarla ahí bien. Feliz Día del Niño a todos, que les vaya bien, Dios me lo bendiga. Fue de esta manera y no solo en la normal superior, en todas las instituciones educativas que, docentes, directivos y padres de familia festejaron el presente y futuro del municipio, los niños.